Parte epidemiológico de la República Argentina puntualmente a través de esta placa. 6.401 son los últimos contagios y con ese dato ascendió a 2.252.172 en nuestro país desde el primer caso presentado. Repasamos, lamentablemente 126 son los fallecidos en este último reporte y en la Argentina ya ascendió a 54.671 el número de fallecidos. Los recuperados, como pueden ver también en placa, 2.037.686 afortunadamente en nuestro país. Y cambiamos de placa, vamos al monitoreo público de vacunación como siempre con estos datos que pueden ver ahí en verde. Las vacunas aplicadas, hoy al principio del noticiero comentábamos que ya son más de 3 millones. 3.212.598 puntualmente, ese es el dato en esta última presentación del monitor público de vacunación. ¿Cuántas son las dosis distribuidas? 4.139.965 y desglosamos aún más. Los vacunados con una dosis son 2.596.228. En tanto, los vacunados con dos dosis, 616.370. ¿Hay una plaquita más? Sí, hay una plaquita más con las aplicaciones por condición. Recordemos como siempre que el ítem otros está también en esta lista, 785 son las aplicaciones por condición. Por otra parte, repasemos, personal de salud, 1.364.154. En tanto, personas de 18 a 59 años, dentro de lo que considera personas de riesgo, 185.893. Por su parte, las personas mayores de 60 años ya alcanzó el dato a 1.127.989 aplicaciones. Y para cerrar, el personal estratégico sumó, o ya suma, 537.777. Continuamos con más información.